Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo unboxing En esta ocasión de los nuevos paquetes de contenido que salen hoy mismo, viernes 10 de febrero de 2017 para LEGO Dimensions Los conocidos como Wave 7.5 y que me han enviado gentilmente los amigos de Warner Bros Games, a los que desde aquí quiero darles las gracias y mandarles un saludo Por lo tanto vamos a proceder a la abertura y a ver que incluye la caja En el principio deberían ser los tres nuevos paquetes de contenido que han salido como os he dicho hoy mismo Coincidiendo con el estreno de la película, de la legopelícula de Batman, la cual tiene por cierto muy buena pinta y estoy deseando ir a ver Estáis viendo lo que viene en la caja, viene por aquí, típico papelito para proteger los productos y ya estamos viendo lo que viene dentro de la caja En primer lugar tenemos el fun pack de Batman que veréis en los próximos días en el canal De hecho estaréis viendo este vídeo seguramente el viernes y los contenidos, los gameplays los empezaremos el fin de semana De nuevo tenemos un nuevo fun pack que incluye una figura, en este caso de Batman y además también incluye un vehículo que como siempre tendrá tres transformaciones Con este fun pack podremos entrar en el mundo de aventuras de la legopelícula de Batman Además también incluirá una nueva arena de combate, disculpadme ¿De acuerdo? Estáis viendo bien la caja, espero que lo veáis con todo lujo de detalles A continuación lo vamos a poner por aquí de ladito, de momento tenemos otro nuevo fun pack En este caso el del coche fantástico, el de Kid Knight Rider, serie de los años 80, protagonizada por David Hasselhoff en el papel de Michael Knight Un hombre sin destino o algo por el estilo También tiene muy pero que muy buena pinta, espero que lo estéis viendo bien porque tengo ahí el foco encima Y a veces pues el brillo impide que lo podáis ver bien De nuevo incluye una figura, un nuevo personaje con nuevas habilidades Un nuevo vehículo que también tendrá tres transformaciones Y un nuevo mundo de aventuras además de la arena de combate Como veis ahí tenéis las distintas transformaciones que tendrá el vehículo Y bien, y por último y para mí lo más importante El nuevo paquete de historia chicos Recientemente os subí el de animales fantásticos y donde encontrarlos también tenéis El de cazafantasmas 2016 Y este nuevo paquete es el que está ambientado, basado mejor dicho En la legopelícula de Batman Que como os he dicho en el caso de España se estrena el viernes Es decir cuando estoy grabando este vídeo ¿no? El viernes 10 de febrero de 2016 Y que tiene muy buena pinta En este nuevo paquete de historia pues podremos jugar seis nuevos niveles Creados para la ocasión También tendremos un mundo de aventuras y una arena de combate Además incluirá una nueva transformación para el portal Que como veis está ambientado en una especie como en el batordenador Y tenemos dos nuevos personajes que son el señor Robin y la señorita Disculpadme, Batgirl ¿no? Batchica Y bueno, estáis viendo por aquí todo lo que incluye Tiene muy buena pinta sinceramente Y como os he comentado empezaremos a verlo el sábado y el domingo De hecho puede que en un par de días Disculpadme un segundo chicos que quito la caja por ahí Si no, no vais a poder verlo todo bien Y lo dicho chicos, lo que os voy a comentar es que Veréis el unboxing seguramente el viernes El viernes no creo que me dé tiempo a empezar a subir el contenido Con lo cual lo que haré será grabarlo el viernes y empezar sábado y domingo Sábado y domingo tendréis un montón de vídeos del juego Y creo que de hecho me dará tiempo a subir el juego completo Ya que son seis niveles entre el sábado y el domingo Además también os trae vídeos del mundo de aventuras Del coche fantástico, perdón Que lo tengo aquí Del coche fantástico Y usaremos en la serie principal De la legopenícula de Batman Usaremos tanto a Robin como a Batgirl Como al señor Batman y todos sus vehículos Que la verdad creo que tienen muy buena pinta Así que os pido un poquito de paciencia Darme unas cuantas horas Que empiece a grabar todo el contenido Que lo suba Ya sabéis que mi conexión es un poquito lentita Pero bueno, en unas cuantas horas Tendréis disponibles en el canal Todos los gameplays Del contenido que estáis viendo en pantalla La cámara como siempre hace cosas raras Disculpadme, no puedo evitarlo Y de nuevo os pido disculpas por el foco Pero es que ahora mismo está nublado el día Y no puedo grabar con iluminación natural Así que me toca ponerle el foco Y el foco hace que no se vea muy bien Lo dicho chicos Espero que os haya gustado este unboxing De nuevo dar las gracias a Warner Bros Games UG Que son los que me han mandado este nuevo contenido Para que todos podáis disfrutarlos Y ya me diréis en los comentarios Si tenéis ganas de verlo Un poco de paciencia Que en pocas horas comenzamos Como siempre, muchísimas gracias a todos Por verme y aguantarme Recordad apoyar el vídeo Apuntando a me gusta Para hacer más unboxings Y poco más Un saludo Y nos vemos muy pronto En poquitas horas En el nuevo contenido de League Dimensions En el canal No os lo perdáis Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!